Yo quiero un tigre, que me bese rico, que me haga el amor Que tenga cuarto, que pague la lipo y me dé un maquino Yo quiero un tigre, que no se dire, que cuando frene con él, todo el mundo lo mire Cuando llegue a los United, que me pague el billet Y que no se encaquille pa' sueltarme un par de miles Que no me hable de miles, que me hable de millones Pa' PR en yate y pa' Dubai en los aviones Me entro en domingo y gana, voy sonando en musicones En los barrios y callejones, rompiendo los kitipones Y tam, 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 tam Y TAM 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 La materialista Yo quiero un tigre Que me bese rico Que me haga el amor, sí Que tenga cuarto Que pague la lipo Y me dé un maquinón Cuando tú me veas con el chapón Que yo te frene en el maquinón Te va a dar pares de mujerón Porque yo soy quien tiene el sazón Cuando tú me veas con el chapón Que yo te frene en el maquinón Te va a dar pares de mujerón Porque yo soy quien tiene el sazón Yo quiero un tigre 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 Yo quiero un tigre Tigre Yo quiero un tigre 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 Éxtasis Y cam, 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 cam Yo quiero un tigre Que me bese rico Que me haga el amor Que tenga cuarto Que pague la lipo Y me dé un maquino La materialista Esta sí es el señor de los colores Rompiendo Records Music Dime Nicole